En Neiva y el departamento del Huila, Alpavisión Noticias, la verdadera opinión. Un saludo cordial a todos los televidentes que nos acompañan a esta hora. Esos son nuestros titulares. Bienvenidos. Artefacto explosivo fue lanzado a una vivienda en el sur de Neiva. Huilenses podrían quedarse sin estadio de fútbol. Balance sobre el informe de la Contraloría General de la Nación. Habitantes del asentamiento Nueva Esperanza deben desalojar el predio. Gobierno Nacional propone que los colombianos puedan ejercer el derecho al voto desde los 16 años. ¿Qué opina usted? Y en deportes, Cristian Canga no estará presente en la próxima fecha contra Santa Fe. Vanessa Santana desde Argentina llega a acompañar al Atlético Huila femenino. Deportistas se preparan para Juegos Nacionales 2019. Y al cierre, Comunidad de Bosque de San Luis reportan focos de inseguridad. Un artefacto explosivo fue lanzado a una vivienda en el barrio Galán de la ciudad de Neiva. El hecho pudo haber sido una retaliación de bandas en el sector. El hecho ocurrió en el barrio Galán. La granada fue lanzada hacia una vivienda dejando afectaciones en el techo y en enseres. La policía atribuye el hecho a retaliaciones de bandas en el sector. En la calle Séptima se presenta un hecho de un lanzamiento de un artefacto explosivo tipo granada. En este solamente tenemos daños materiales. Nosotros ya venimos adelantando las respectivas investigaciones. La hipótesis que estamos manejando es una retaliación entre las bandas delincuenciales de este sector. El dueño de la casa tiene varios antecedentes y la policía está realizando las respectivas investigaciones para lograr establecer el hecho. En el sector ya se habían realizado varios allanamientos dejando personas capturadas y encontrando armas de fuego. La policía hará fuertes controles en el sector para brindar mayor seguridad. Venimos haciendo unos trabajos operativos. Se han hecho las tomas en este sector. El día domingo realizamos una toma y seguiremos allá prestando toda la seguridad, reforzándola para evitar que se nos sigan enfrentando estos hechos en la jurisdicción. El informe de la Contraloría Nacional revela posible hallazgo fiscal en la manera como se ha ejecutado la obra del estadio Guillermo Plaza Salcid. Un posible hallazgo fiscal de 12 mil millones de pesos es el informe que revela la Contraloría a nivel nacional. La Administración Municipal se encuentra trabajando de manera articulada con Coldeportes para suscribir el contrato con la firma sísmica y estructura SAS. Va a acompañar sobre las causas del siniestro, el colapso, el proceso constructivo de la obra y las recomendaciones de cómo sería funcionar el estadio de Fútbol de Europa Salcid desde la ingeniería civil. Entonces, igualmente la Administración viene adelantando dos procedimientos a la par, que es el procedimiento de caucidad, de posible incumplimiento con consecuencia de caucidad del contrato de obra y el procedimiento de cumplimiento de la interventoría. Ya ambos están en estapa de descargos, de pruebas, y lo estamos analizando respectivamente con un equipo jurídico conformado para tal fin acá en la alcaldía. Una vez se realiza el estudio de la firma constructora, se espera que se revele si la obra en materia de ingeniería civil está bien construida o no. El informe de la Contraloría se refiere a la Tribuna Occidental Antigua. Manifiesta que cuando se estructuró el contrato se tuvo que haber reforzado la Tribuna Occidental Antigua y no adecuación y remodelación arquitectónica del estadio de fútbol. La Contraloría manifiesta que no se respetó los lineamientos planteados por el OCAP y el proyecto tuvo una mutabilidad en el proceso durante el año 2013, 2014 y 2015. Hay una obra nueva construida al lado de la Tribuna Occidental con la Tribuna Occidental Antigua que fue donde se cayeron las losetas o las graderías y ocurrió el siniestro que es causa de investigación fiscal, causa de investigación penal, causa de investigación por parte de la Fiscalía y causa de investigación también por la Procuraduría y también por nosotros. Por eso estamos financiando ese estudio con Coldeporte para determinar técnicamente esa causa. La gradería oriental, norte y sur hasta la sexta gradería puede ser usada por el público. Las graderías soportan una carga de aproximadamente 500 kilogramos metros cuadrados. El proyecto debe volverse funcional y la obra debe terminarse. Debido a los diferentes impuestos que les impusieron a las estaciones de servicio de gasolina, se disminuye el tributo a la sobretasa que reciben los municipios del departamento mensualmente. Los recursos de sobretasa que reciben las alcaldías del departamento mensualmente disminuyó en 282 pesos por cada galón de gasolina debido a los impuestos que les impusieron en el presente año. A partir de este año, de pronto los alcaldes no lo habían sentido. Nosotros ya nos hemos dado cuenta en la estructura de precios porque ellos reciben los 7 de cada mes la sobretasa del mes anterior. Ya el 7 de febrero los alcaldes recibieron lo del mes de enero y encontraron que en las alcaldías que es la sobretasa de la biogasolina, se les disminuyó 282 pesos por cada galón de gasolina. Eso ha hecho que realmente sus ingresos se hayan disminuido. De igual manera, en la sobretasa del biodiesel que es para el departamento se disminuyó en 67% aproximadamente. Entonces el departamento también va a dejar de percibir algunos recursos por sobretasa y si manejamos volumen, cuánto va a ser lo que van a dejar de percibir. Neiva dejará de recibir aproximadamente 3.500 millones de pesos. Según la directora de Fendi Petróleo, esto puede generar desempleo. A partir de este año, de pronto los alcaldes no lo habían sentido. Nosotros ya nos hemos dado cuenta en la estructura de precios porque ellos reciben los 7 de cada mes la sobretasa del mes anterior. Ya el 7 de febrero los alcaldes recibieron lo del mes de enero y encontraron que en las alcaldías que es la sobretasa de la biogasolina, se les disminuyó 282 pesos por cada galón de gasolina. Eso ha hecho que realmente sus ingresos se hayan disminuido. De igual manera, en la sobretasa del biodiesel, que es para el departamento, se disminuyó en 67% aproximadamente. Entonces el departamento también va a dejar de percibir algunos recursos por sobretasa y si manejamos volumen, cuánto va a ser lo que van a dejar de percibir. Habitantes del asentamiento Nueva Esperanza le piden a la administración local que sean reubicados antes de hacer efectiva la orden de desalojo interpuesta por los dueños del predio. Preocupados están los habitantes del asentamiento Luz de Esperanza, ya que les notificaron que el próximo lunes serán desalojados. Llegó el señor inspector junto con la representante de la personera y el dueño del terreno a decir que teníamos que desocupar el predio. Entonces en ese momento llaman a la policía, llega el capitán y les dice cómo se les ocurre hacer un desalojo así, que dónde está el bienestar familiar, dónde está la defensoría del pueblo y la gente que le constituye estar presente en un acto de eso, ¿no? Entonces debido a eso pues de una vez detienen el proceso, hacen un acuerdo y dicen que el desalojo es para este lunes a las 7 de la mañana que ellos van, que ya tienen que estar desocupados del terreno y no que llegan con el ESMA. Más de 49 familias de población vulnerable que viven desde hace más de 18 meses en el lugar serían los perjudicados si se cumplen la orden. Hay personas desplazadas por la violencia, personas, como le dijera yo, personas que nunca han tenido nada ni tienen nada, hay niños menores de edad, hay personas de la tercera edad discapacitados, están violando, el gobierno está violando totalmente los derechos, yo no sé cuál es el proceso de paz del que el gobierno está hablando, cuando él mismo está atropellando a la gente. La comunidad solicita que la administración local los reubiquen antes de realizar el desalojo, ya que no tienen otro lugar para albergar a sus familias. Que el Estado o el alcalde nos dé una vivienda digna, definitiva, porque nos piensan sacar únicamente con una ayuda humanitaria que nos han dado de 370 mil pesos hace 10 meses y que de esa plata tenemos que tenerla todavía en el bolsillo, para esperar este momento dentro de 10 meses que nos van a sacar. El gobierno nacional propone cambios en futuros procesos electorales, uno de ellos es que los jóvenes de 16 años puedan ejercer el derecho al voto. Le preguntamos a la comunidad qué piensa acerca de este tema. Daniela Perdomo desde las calles de la ciudad de Neiva. Conforme a la propuesta que hace el gobierno nacional frente a que a los menores de 16 años puedan votar, le preguntamos a los ciudadanos qué opinan al respecto. Y esto fue lo que respondieron. No, a los de 16, ay no, porque ellos todavía no tienen una conciencia de decir sí o no le conviene al país. Ellos todavía no tienen conciencia, mientras que uno sí. Ellos todavía no, eso no es permitido. Yo pienso que es más un proyecto mediático el gobierno para tapar los escándalos, que una verdadera reforma política que se quiere hacer en materia de elecciones. ¿Los menores de 16 años no están preparados para votar? Además la Constitución Nacional establece que la mayoría de edad se obtiene a los 18 años. No, no estoy de acuerdo, porque no tiene gran conocimiento de ciertas opiniones de la política, cierto conocimiento de la política. No estoy de acuerdo. No señora, porque son menores de edad y a ese tiempo ni siquiera han terminado el bachillerato. No, no tienen conocimiento político, no. Los menores de edad, no, a los 18. Es una pregunta tanto como que de doble sentido. Hay jóvenes de 16 años que de pronto no tienen ni la más mínima idea de qué es el voto. Pues ya una persona adulta pues ya obviamente ha tenido una educación o una más opinión acerca de la situación en Colombia y que sabe que es la democracia. Pero tal vez lo harían simplemente por cumplir un requisito que el gobierno quiere implementar, pero no porque sea algo objetivo. Es una opción muy difícil porque pues es una edad donde todo el mundo piensa que debe tener la razón. Pensaría que mejor a los adultos que ya tienen como más conciencia y tienen como obligar en algunas personas obligaciones. Están muy jovencitos todavía. Sí, están muy, mejor dicho, cuando acuerden es que ya de 10 años, de 9 años. No, lo que es, los 18 ya. En el tiempo de nosotros eran los 21. Y van bajando, van bajando cuando... No, en ese no estoy de acuerdo. No, pues me parece terrible porque ellos no están aptos para votar, porque no están conscientes por quién van a votar, quién van a elegir y pues eligen mal. No, no porque son manipulados. Es mejor que cuando tengan, por los 18 años, la mayoría de edad, ellos sepan qué es lo que quieren de su ciudad, qué le espera toda esa juventud hoy en día. En Neiva y el departamento del Huila, Alpavisión Noticias, la verdadera opinión. Cuando regresemos. Llega refuerzo internacional para el onceno huilense femenino. Comunidad de bosques de San Luis denuncia inseguridad en el sector. Un enfoque diferencial y vida digna pide la comunidad afrocolombiana en el departamento del Huila. Al cierre, Alejandro Fernández lanza su nuevo disco, Rompiendo Fronteras. Llegó a Neiva la Feria Expo Hogar. Los productos de la televisión en oferta y promoción. Únicos días, la pistola para pintar, el esfero para quitar los rayones de los carros, sartenes para cocinar sin aceite, hornos, tostadores, fajas, bodys, productos adelgazantes. Entonces, encuéntrenos en el mismo local del almacén YEP, entrada por el parqueadero. De 9 de la mañana a 8 de la noche, todos los días en jornada continua. La Feria, únicos días en el local del YEP. Entrada por el parqueadero. Allí nos vemos. Alpavisión HD premia el mejor plan familiar. Alpavisión HD, empresa 100% huilense, ofrece la mejor opción de televisión. Más de 90 canales para el entretenimiento de nuestros usuarios. Paga tu factura al día y podrás participar de fabulosos premios mensuales. Y recibe gratis la revista medio escrito de Alpavisión HD. Supercristal. Todo en cristalería, losa, aluminio, útiles de aseo, plásticos, esmaltados, eléctricos, accesorios. Supercristal. Estilo y belleza para su hogar. Nuestro nombre respalda su compra. Supercristal. Calle Octava, 336 en Neiva. Y a partir de este momento inicia toda la información deportiva en Alpavisión Noticias. José María Yepes, adelante con la información. ¿Qué tal Robinson? Bienvenidos, aquí estamos ya con toda la información deportiva en Alpavisión Noticias. Empezamos con el tecwondo. Se van para Bogotá los deportistas practicantes de este deporte. Van en busca de más éxitos, de más medallas. Tradicionalmente consiguen muy buenos resultados. Esperamos que en Bogotá suceda lo mismo. La Liga de Tecwondo del Departamento del Huila se viene preparando para el torneo departamental que será realizado en la ciudad de Neiva. La idea es que nos acompañen todos los clubes que tiene el Departamento del Huila en Tecwondo. Y también nos van a acompañar algunos deportistas del Tolima, unos deportistas de las Fuerzas Armadas, los que están en Torre Maida. Y algunas escuelas que están empezando a surgir aquí en el Departamento del Huila como Yahuara, como Palestina, como Alpe. La cita será el próximo 25 de febrero en las instalaciones del Colegio Utra Huilca. Este campeonato manejará tres categorías. Este campeonato tiene tres categorías en cadetes, juveniles y mayores. La idea también con estos campeonatos, luego de hacer todo un proceso de crecimiento en el Departamento del Huila de este deporte, es empezar a darle participación a la base, que son los cadetes, los más pequeñitos, para que hagan todo el proceso y cuando ya lleguen a mayores tengan suficiente experiencia, suficiente recorrido, muchos puntos en el ranking. La base primordial dentro de la liga es la parte de preparación que se viene realizando con personal idóneo. Contamos con un material humano muy bueno en lo que tiene que ver con los entrenadores, están capacitándose constantemente, entonces eso permite que haya una muy buena transmisión de conocimiento, una muy buena generación de habilidades, de técnicas, de tácticas frente a esta disciplina. Estos torneos son importantes para que los deportistas se vayan fogueando y demostrando que la liga de taekwondo del Huila es una de las mejores del país. Pasemos al fútbol profesional porque el próximo sábado tendremos jornada y Atlético Huila tiene compromiso en la capital de la República frente a Independiente Santa Fe. Corresponde a la cuarta fecha de la Liga Águila. Huila tiene novedades, ausencias importantes, entre otras la de Cristian Canga, figura en el último compromiso en la victoria frente al Deportivo Independiente Medellín. No superó una pequeña molestia muscular que lo deja por fuera del partido. El goleador del onceno huilense Cristian Canga, después de su partido ante el Medellín, sufre una contractura muscular y no viajará con el equipo a Bogotá. Por ahí el médico siempre dice que es contractura, esperemos a ver cómo me siento. Tú sabes que el médico uno mismo, uno sabe si puede o no puede. Se mantiene la motivación del jugador con miras a los siguientes partidos, ya que se abrió la senda goleadora. Por ahí siempre motivado, siempre, tú sabes, cuando uno tiene esa senda goleadora, no hay que desaprovecharle, hay que seguir el mismo ritmo para sí mismo estar en la red siempre. Solo resta esperar y que el departamento médico del equipo bambuquero dé su parte positivo y continúe aportando con sus goles. Otra baja sensible en el Atlético Huila es la ausencia de Elvis Perlaza. Terminó resentido en una de las últimas prácticas y será reemplazado por Edi Segura en la nómina titular. Hoy, en las horas de la tarde, fue presentado el equipo de fútbol profesional femenino que participará desde el próximo sábado en el torneo nacional en la Liga Águila en nuestro país. La jugadora, Vanessa Santana, acaba de llegar de Argentina y es otro de los refuerzos, otra de las jugadoras refuerzos del Atlético Huila. Proveniente del Boca Junior de Argentina, hizo su arribo a Neiva el nuevo refuerzo del Atlético Huila femenino, Vanessa Santana. Venir acá a la Liga Colombiana, que sea profesional, vengo con la expectativa de crecer como jugadora, como persona y ayudar y ofrecer todo mi apoyo a este gran equipo que me dio la oportunidad de hoy estar acá. Esta volante llega al equipo huilense a entregar su experiencia internacional ya que es la primera jugadora argentina que actuará en el rentado colombiano. Y sí, es una responsabilidad porque hoy vengo a apoyar a Argentina a que también tengan oportunidades otras argentinas para venir a jugar. Así se arma el onceno de Carlos Villarreal con miras a la primera fecha de la Liga Águila Femenina. Uno de los programas bandera del Interdepartamental es la preparación de los deportistas para los próximos Juegos Nacionales, con tiempo, con buenos recursos, con buenos elementos. A propósito del tema, tenemos información sobre lo que se hace por esta época en el trabajo de promoción de los deportistas que estarán en los próximos Juegos Nacionales. Con miras a los Juegos Nacionales 2019, el Interdepartamental se viene preparando con más de 187 deportistas. Ya tenemos el equipo regional conformado por 187 deportistas, entre deportistas convencionales y no convencionales. Estos deportistas ya se les hizo la valoración correspondiente, ya se contrató a los entrenadores, ya empezaron a trabajar en la presente vigencia. Para esta oportunidad, los deportistas tendrán unos apoyos de los cuales les va a beneficiar para su desplazamiento. Vamos a hacer entrega de unas bicicletas a todos los deportistas que integran el equipo regional. Estas bicicletas han sido pensadas para atender la necesidad de transporte que tienen los deportistas de nuestra región. Normalmente nuestros deportistas son deportistas de estrato 3, 2 y 1, deportistas de escasos recursos. La bicicleta les va a servir para que se transporten de sus casas a los lugares de entrenamiento de ida y de regreso. La meta son los Juegos Nacionales 2019, que para el Departamento del Huila ya inició con la preparación y miras a buenos resultados. Volvamos al fútbol profesional, hablemos de la jornada que se cumple este fin de semana, que será muy importante especialmente en la tabla del promedio y obviamente en donde Pasto es líder, equidad es, digamos que el colíder del campeonato y Huila tiene aspiraciones. Aquí tenemos ya toda la programación y todos los detalles de esta cuarta jornada. La fecha número 4 de la Liga Águila presenta los siguientes compromisos. Viernes 17 de febrero, Pasto se enfrentará a Jaguares a las 7 y 45 de la noche. El sábado 18 de febrero, Patriotas se enfrentará a Tigres, Cali se enfrentará a Cortuluá, Santa Fe al Atlético Huila, Medellín al Once Caldas y el Tolima al Atlético Nacional. Y se cerrará la fecha el domingo 19 con los compromisos Río Negro frente a Millonarios, La Equidad frente a la América, Junior lo hará ante la Alianza Petrolera y Bucaramanga ante el Envigado. Al cierre de nuestra información deportiva, recordemos que no se cierra el Estadio Guillermo Plaza Salsit tras los pronunciamientos de la Procuraduría en torno a lo que tiene que ver con los problemas de la remodelación, la frustrada remodelación del Estadio Guillermo Plaza Salsit. El próximo miércoles el Atlético Huila jugará frente a Bucaramanga en el Estadio Guillermo Plaza Salsit con las tribunas populares habilitadas para la presencia de público. Hasta aquí la información deportiva, en un instante viene Robinson con más información en Alpavisión Noticias. Llegó a Neiva la Feria Expo Hogar, los productos de la televisión en oferta y promoción. Únicos días, la pistola para pintar, el esfero para quitar los rayones de los carros, sartenes para cocinar sin aceite, hornos, tostadores, fajas, bodys, productos adelgazantes. Encuéntrenos en el mismo local del almacén YEP, entrada por el parqueadero, de 9 de la mañana a 8 de la noche, todos los días en jornada continua, la feria. Únicos días en el local del YEP, entrada por el parqueadero, allí nos vemos. Supercristal, todo en cristalería, losa, aluminio, útiles de aseo, plásticos, esmaltados, eléctricos, accesorios. Supercristal, estilo y belleza para su hogar. Nuestro nombre respalda su compra. Supercristal, calle Octava, 336 en Neiva. Luego de esta breve pausa continuamos en Alpavisión Noticias. La falta de alumbrado público y la inseguridad son las problemáticas que afectan a la comunidad de Bosque de San Luis en Neiva. Gran parte de la vía principal del barrio Bosque de San Luis no cuenta con alumbrado público desde hace tres años. Esto ha generado inseguridad en el sector. Desde el sector de la cancha del oásis hasta el sector de las margaritas, que son más o menos, yo creo que unos dos, tres kilómetros, donde efectivamente en la cancha del oásis muere el alumbrado público y en las horas de la noche pues estamos en la total oscuridad a merced de la inseguridad. Los robos constantes que ocurren no solo en la noche sino en el día tiene preocupado a los habitantes de la comunidad. Según ellos, un solo cuadrante para velar toda la seguridad de la comunidad no alcanza. La policía ha tenido una buena respuesta al llamado que hace la comunidad. Nosotros tenemos un buen cuadrante, pero no da basto, no da basto porque los robos son sucedidos. Ellos piensan que porque esto es un sector como ubicado en apartamentos es fácil de controlar y para un cuadrante es muy difícil para dos o cuatro patrulleros estar pendiente de tanta densidad como te decía de una población de más de 12 mil personas. Para poder obtener un poco de tranquilidad en sus hogares crearon una empresa de seguridad comunitaria y de esta manera evitar los hurtos en el sector. Hemos logrado crear y se unieron un grupo de personas habitantes de acá, crearon una asociación de vigilancia comunitaria y es con ellos que hemos contratado la vigilancia, gracias a Dios. En esta agrupación los robos se han reducido, no hemos tenido robos de motos, ni de carros, ni de nada de eso. Pero gracias a esto que se ha contratado es que hemos podido reducir porque nos ha tocado hacerlo. Esperan que la alcaldía genere soluciones inmediatas para el beneficio de toda la población. Los afrocolombianos residentes en el departamento del Huila a través de la asociación Afro Huila trabajan para ser tratados con un enfoque diferencial y tener una vida digna. Uno de los grandes logros que han alcanzado la comunidad afro mediante el trabajo adelantado por Afro Huila es la cocina comunitaria, un espacio para la preparación de comida de esta etnia y que se pueda comercializar. Así como la adjudicación de 27 viviendas para afrodescendientes que no contaban con casa propia. La adjudicación de vivienda a 27 afros, adjudicación de vivienda que inicialmente se programó para que fuera totalmente gratuita y que viéndolo desde un punto de vista muy objetivo en realidad salen gratis. Solo que para que la cuestión saliera más rápido, más efectiva y más expedita, nosotros nos acogimos a un proyecto VIPA, o sea de vivienda de interés prioritario para ahorradores e hicimos un ahorro programado cada uno muy pequeño y con eso obtuvimos nuestra vivienda gratis. Son varios los acuerdos que están establecidos en el Plan de Desarrollo del Municipio para que los afrodescendientes cuenten con las mismas oportunidades, pero que a la fecha no han sido finiquitados. Acordamos unas cosas con una de las secretarías que tenía que ver por ejemplo con el acceso al trabajo de algunos afros en la parte ambiental. Entonces nos dijeron que eso lo contrataban con el SENA, etcétera, pero parece que ellos no entienden lo que se llama enfoque diferencial. El enfoque diferencial quiere decir que nosotros somos tratados de otra manera y no como se trata a todo el mundo. Y no es que sea una prebenda, no, es un tratamiento diferencial a aquellas comunidades que por años han sido excluidas y han sido los que han llevado, como se dice coloquialmente, llevado del bulto siempre. Los afrodescendientes deben ser tratados con un enfoque diferencial y la fundación seguiría trabajando para lograr que se logre este trato. Y en ese momento indicadores económicos en Alpavisión Noticias. Indicadores económicos en Alpavisión Noticias. Dólar, 2.867 pesos con 64 centavos. Bajó. Euro, 3.046 pesos con 29 centavos. Subió. Café, 183 dólares con 64 centavos. 5 centavos. Bajó. Petróleo, WTI, 52 dólares con 88 centavos. El barril. Bajó. Alpavisión Noticias hace un recorrido por el municipio de Paicol. El colegio rural, el SENA y la construcción de nuevas obras son la prioridad para el actual gobierno. Obras para el desarrollo del municipio de Paicol se tienen programadas para ejecutarse durante este año. Un colegio rural que beneficiará a los niños paicoleños. La construcción de un colegio rural en el Alto San Miguel. Paicol es uno de los municipios, creo que el único municipio del departamento de Huila que no cuenta con un colegio rural. La idea es este año, gracias al apoyo del señor gobernador, iniciar con esta importante obra. Iniciar también con la construcción de la S Santa Rosa de Lima, del municipio de Paicol, porque la que tenemos ahora no cuenta con los requisitos de habilitación y sismoresistencia. Esta obra se va a desarrollar con recursos de OCAD municipal y con recursos de OCAD regional también. Una de las obras más importantes es lograr la ejecución de la infraestructura para que Paicol cuente con una institución como el SENA, que contará con una granja agroindustrial y que tendrá una inversión de aproximadamente 6.700 millones de pesos que beneficiarán a Nátaga, Tesalia, Gigante y municipios aledaños. Otra obra de mucha importancia que tiene para el municipio de Paicol es llevar el SENA a Paicol. Ya gracias al apoyo de los concejales del municipio, Paicol cuenta con un lote de 7 hectáreas a 3 minutos del casco urbano. Ya hicimos la donación al SENA a nivel nacional. Asimismo, la administración municipal espera que Paicol quede priorizado para la construcción de 100 apartamentos que beneficiarán a familias que no cuentan con las condiciones para adquirir vivienda. Esto ha sido todo por hoy en Alpa Visión Noticias. Recuerden nuestros horarios de emisión. 6 y 30 de la mañana, 1 de la tarde, 8 de la noche y 10 de la noche. En Neiva y el departamento del Huila, Alpa Visión Noticias, la verdadera opinión. Hasta entonces. ¡Suscríbete al canal!